La Asociación Ucrania Provista, Cultura de Paraguay, agradece a la ciudadanita por el apoyo para recaudar fondos para la Cruz Roja Internacional. Nosotros estamos muy contentos, agradecidos a la prensa, antes que nada, que nos dio un poco de fuerza para hacer publicidad y saber en qué estamos nosotros. Y efectivamente, tuvimos el día viernes una juntada de dinero para poder colaborar con la Cruz Roja. Y hemos recaudado en la juntada, en donaciones de parte de la ciudadanía, de la gente, que se arrimó 10 millones de guaraníes. Esa suma en su totalidad seguramente va a ir destinada a la Cruz Roja. Estoy viendo cómo hacerlo. A la Cruz Roja Internacional, solamente que el consulado ucraniano de Paraguay tiene un convenio exclusivo con la Cruz Roja Internacional de que todo el dinero destinado va a ir efectivamente para Ucrania. Porque, como ustedes sabrán, ellos tienen en otros países también otra actividad y ayudan. Pero en este caso va a ir directamente destinado para Ucrania. Y también nosotros hemos, creo que juntado la suma de 5 millones de guaraníes en concepto de venta de adhesiones por el tema del galeto y esas cosas dulces. Y eso también vamos a integrar a ese dinero de las donaciones y vamos a hacer efectivo eso seguramente en el transcurso de la semana. El consul nomás creo que está de viaje. Entonces no puedo tener un acercamiento con él para... Para entregar el dinero, ¿verdad? Para entregar el dinero o, en todo caso, recibir directrices de él para saber qué hacer con él. Esta actividad se cumplió días atrás, donde se recaudó la suma de 15 millones de guaraníes, donde será entregado al consul honorario para la distribución a la Cruz Roja Internacional y después a la Cruz Roja de Ucrania. La Cruz Roja Internacional